Tiene el uso de la voz la consejera Elvia. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, mis compañeros consejeros electorales, también a la señora y a los señores representantes de los partidos políticos, a los medios de comunicación que nos acompañan, y desde luego a todas las tabasqueños y tabasqueños que nos siguen a través de las redes sociales de nuestro instituto. Yo quiero comenzar esta intervención siendo muy clara en el sentido de que no me voy a referir en ningún momento al contenido de la resolución que emitió la Contraloría por el tema de las boletas que aquí ya se ha comentado. Quiero dejar muy claro que soy muy, muy respetuosa de la determinación de la Contraloría, de sus funciones y del ámbito que le corresponde como órgano de control interno. Pero sí me voy a referir a las declaraciones que han dado pie a que nuestro instituto se le cuestione como se le está cuestionando. Que se ponga en duda la capacidad no solamente técnica, la capacidad organizativa de una institución que se ha venido construyendo desde hace muchos años con la participación de todos los partidos políticos, pero esencialmente con la confianza de las y los ciudadanos tabasqueños que en ningún momento, como aquí se ha dicho, dejó de existir en el proceso electoral pasado. Tuvimos una importante participación de la ciudadanía, no solamente a la hora de ir a votar, sino esa confianza quedó demostrada en los miles de tabasqueños y tabasqueños que se unieron al proceso electoral sirviendo como funcionarios de casilla, sirviendo como técnicos en todas las áreas que se necesitaron para que esa jornada electoral, para que todo ese proceso que llevamos a cabo durante meses, culminara de la manera exitosa como culminó sin ningún problema en la jornada electoral que tuvimos. No tuvimos ningún problema porque las boletas estuvieran estos problemas en el número de distrito. Fue algo que se detectó a tiempo, que se corrigió, que se tomó la mejor decisión para evitar precisamente que se pudiera poner en entredicho la certeza de la elección. Jamás estuvo en vilo ni en entredicho el proceso electoral como lo demuestran los resultados de la elección. Creo que si afirmamos este tipo de cosas, sería tanto como restar legitimidad a aquellas autoridades que ahorita están ejerciendo en el Congreso, en el Congreso, en el Gobierno del Estado, en los municipios. Y extender este presunto peligro de las elecciones, más allá incluso vaticinando, ya aventurando sobre las elecciones de dos mil veinticuatro, sí me parece preocupante, porque genera un clima de inestabilidad, de desconfianza, de manera artificial, de manera artificial, contrario a lo que se ha venido logrando gracias al trabajo, repito, de este instituto electoral, cuya mayor fortaleza es justamente su capacidad técnica y organizativa, que le ha permitido ganar la confianza ciudadana, elección tras elección. Entonces, a mí me parece que un esfuerzo de esta magnitud que realiza una institución como la nuestra, un esfuerzo también de la magnitud de una sociedad que en su conjunto sabe que los procesos electorales son la mejor forma para el traspaso del poder, no debemos ponerlo en riesgo, porque este sí es un valor fundamental, un valor elevado, y no podemos ponerlo en riesgo con declaraciones, perdón, aventuradas, que no tienen en realidad ningún sustento objetivo. Si se me terminó el tiempo, gracias, consejera presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz la consejera Elvia. Adelante, por favor. Gracias nuevamente, consejera presidenta. Bien, pues, yo solamente para cerrar la intervención que inicié en la anterior ronda, decir que efectivamente a nosotros, y en lo personal estoy convencida de ella, no nos corresponde argumentar nada sobre la resolución. Serán las autoridades competentes las que determinen en su caso. Yo solamente quiero volver a hacer énfasis en que justamente son los resultados de nuestras acciones, de las acciones de una institución como la nuestra, las que hablan de nuestro trabajo. Y esos resultados, pues, como ya lo han mencionado aquí varios de mis compañeros, pues, están justamente en los diecisiete ayuntamientos, están en las curules del Congreso, y también están ahí reflejados, como lo dije anteriormente, en el número de votos, en el porcentaje de votos que obtuvimos en la elección pasada, y están en el trabajo de los cientos de personas que colaboran con esta institución, y en el trabajo responsable, comprometido con la democracia de los cientos y miles de ciudadanos que participan como funcionarios electorales. Ahí están los resultados del trabajo de nuestra institución, que es un trabajo permanente, que se realiza todo el tiempo, sin descanso. Y por eso es importante también que nosotros estemos hablando constantemente de ese trabajo que realizamos. Por eso es importante el informe del consejero Hernán, por eso es importante los informes que presentamos cada uno de nosotros, de los trabajos que realizamos al frente de nuestras comisiones, y por eso es también importante que sigamos promoviendo la educación cívica, la cultura democrática, porque eso es parte fundamental del trabajo que nosotros realizamos, sin ese fomento de la democracia, de la cultura cívica, sin ese necesario cambio cultural que se impulsa a través de eso, serían imposibles los resultados que ha obtenido esta institución. Por eso quiero concluir que ese es el principal resultado de la actuación de este instituto, la confianza de las y los ciudadanos que se demuestra en cada elección, y que se demuestra también en la participación constante en todas las tareas que realizamos en el instituto. Y esos resultados pues están a la vista de todos y todos y todas lo pueden juzgar de manera objetiva, con datos muy concretos. Muchas gracias.